Y máquinas como vamos, el modo power, después de finalizar la rutina de entrenamiento, vamos a hacer un cardio abdomen para finalizar, hacemos 4 rondas de 30 segundos descansando 15 segundos entre intervalos, listo, vamos con toda, les voy a dar un ejemplo, vamos 5, 4, 3, 2, 1 Listo máquinas, descansamos 15 segundos, regulamos, no menos 10, nos respire, nuevamente, llevamos en 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1, vamos Eso son máquinas, vamos con toda, el modo power, camino training, un power